Eh, Mati, lo que te queremos decir es que mamá y papá ya no van a vivir juntos. No, a ver, déjame a mí. Mira, mi amor, no es que papi y mami no se quieran. Lo que pasa es que papi conoció una señorita. Esa señora... A ver, no. No, en todo caso, lo que pasa es que mami tiene ahora una nueva amiga. Una amiga muy especial. Claro, pero papi también tiene una amiga especial. Claro. Y ella va a ser como una nueva mami para ti. Claro, como mi amiga va a ser tu papi. ¿Cómo? No. Tu papi, tu único papi, soy yo, mi amor. En todo caso, vas a tener como tres mamis. No, a ver, espérate, ¿cómo le dices eso? No, no ves que lo confundes. No voy a ceder contigo en ese punto, ¿de acuerdo? Tu único padre soy yo, mi amor. A ver, espérame, estás entendiendo muy mal el punto.